En el juzgado de letras de Trujillo Colón, el pasado 13 de noviembre, se realizó audiencia inicial del caso en contra del canadiense Randy Jorgensen, acusado de usurpación en detrimento de las comunidades garífunas de Cristales y Río Negro. El rey del porno, como se le conoce al inversionista en su país, se apropió de 4.7 manzanas de tierra tras haber adquirido 70 manzanas que fueron desmembradas de forma ilegal del título comunitario, para la construcción de un centro turístico denominado Campa Vista. El canadiense se apropió y compró de forma ilegal diversos tractos de tierra a lo largo de la bahía de Trujillo, ignorando la prohibición expresa en los títulos sobre venta de tierras comunitarias a foráneos. La comunidad garífuna señaló su profundo rechazo al canadiense, el que fue agucheado a la salida del tribunal. Como era de esperarse, los operadores de justicia del juzgado de letras de Trujillo procedieron a considerle un sobreseguimiento provisional, situación que no es de extrañar ante la politización y venalidad del sistema judicial en Honduras. Gracias. Gracias.